Nena, nena, te pareces a una niña buena, buena No entiendo por qué hay tanta pelea, ea Que no me importa la gente, solo teme al pendiente Y es que, nena, nena, te pareces a una niña buena, buena No entiendo por qué hay tanta pelea, ea Que no me importa la gente, solo teme al pendiente Pero ya contigo ni un paso más Ya no quiero nada, ya no quiero nada De tus caricias en mi piel Ya no quiero nada, ya no quiero nada Te quise amar, pero me cansé Me cansé de luchar, me cansé de luchar Por una relación que no da para más Me cansé de esperar, me cansé de esperar A que tu vida fuera yo tu prioridad Ya no quiero ir a pasear, dijimos tantas cosas que no puedo olvidar A su lado, a su lado, a su lado, a su lado, el cielo A su lado, a su lado, el mar A su lado, a su lado, yo quiero Yo quiero ir a bailar A su lado, a su lado, el cielo A su lado, a su lado, el mar A su lado, a su lado, yo quiero Yo quiero ir a gustar Quédame contigo Solo eso yo te pido Llévame, llévame, llévame Quédame contigo Solo eso yo te pido Llévame, llévame, llévame Tú eres la María Que viene y va Solo relájate ya Tómame la mano y acariciarla Vámonos juntitos al fondo del mar Yo te encontré Con esos ojos verdes que me ven Me cautiva con tu risa Y tu forma de besar Te encontré 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 Que bello amanecer Levanto mis manos al cielo Solo quiero respirar Mientras un ave pasa Y la veo despuntar Hoy debo darme la tarea de dejarlo siempre En mi imaginación Camino a la cima Oh, 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 quiero alcanzarla Oh, 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 acariciarla Oh, 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 hoy quiero ser feliz Camino a la cima Oh, 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 quiero alcanzarla Oh, 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 repite conmigo Oh, 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 hoy quiero ser feliz Desde hace tiempo nos conocemos Pero este miedo que tenemos No nos deja ser feliz Solo mírame y dime que sí Yo sé que tú me quieres Pero ahora no se puede Solo déjate llevar Abre tu mente y nada más Quiero estar junto a ti Espérame Sin ti mi vida Pierdo la razón Tú y yo Solamente tú y yo Estar unidos hasta poder vivir Una canción que nos haga Engañé Que tú ya no me querías Me dejaste tan solita Mi vida Creías que te podría soportar Engañé Que tú ya no me querías Dijiste que esto acabaría Algún día creías Que te podría yo aguantar Engañé Que Lo que se descuida Se pierde, bombón Es imán Me trae su mirada Y me lleva Colgada en sus pestañas Y me duermo pensando en él Y despierto pensando en él En él Este chico Viene atrapada Viene ilusionada Este chico Me viene hipnotizada Este chico Me viene cautivada Me viene embobada Este chico Me viene hipnotizada Me enamoré Y yo me enamoré Desde que te vi Me aceleraste el corazón Me enamoré Y yo me enamoré Que lo sepan todos Que eres mi primer amor Cada vez que te acercas a mí Me fascina tu mirar No sé qué decirte No puedo respirar Yo no sabía que así Que así se sentía Solo con tu sonrisa Yo me dejo llevar Tengo ganas de bailar Tengo ganas de cantar Tengo ganas de robarte Un besito nada más Ay, mi llorona Ay, mi llorona Llorona, llorona Llévame al río Ay, mi llorona Llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Si usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón 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 Me nace del corazón